La Paz La Paz Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Divinos, diviradas, la champa afuera Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte Y al final, que tal vez el viejo encuentre mi suerte Ah, ticirita y churrita, no quiero verte y hacer Si encuentro consuelo, ticirita la noche Rasqueando hasta clara, este gatito en la cena Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Aplausos Aplausos